El presidente blanquea a los de Putemón, y nega que sean xenófobos porque Cataluña es de las más solidarias pero matiza las fisiones negando competencias de ordenación de inmigrantes. ¿Qué competencias de inmigración dará Pedro Sánchez a Cataluña tras el acuerdo con Junts a cambio de los votos en los decretos del gobierno? No. No lo saben ni los propios socialistas o las huestes de Carles Putemón, ya que cada uno dice una cosa. Pero como es habitual en el sanchismo lo que ayer es blanco hoy es negro, y Sánchez juega al gato y al ratón con Junts, rebajando las expectativas de sus socios. De esta forma, en una entrevista en RNE, Pedro Sánchez ha confirmado que se abre a ceder competencias sobre políticas de integración y relativas a la ordenación de inmigrantes. Pero subraya que la parte relativa al control de fronteras, y la lucha contra la inmigración irregular es de la Administración General del Estado y no se puede delegar, rebajando las pretensiones de Junts sobre la expulsión de inmigrantes reincidentes en delitos. ¿Estamos en un estado autonómico o no? Tenemos que ser conscientes de que tenemos que afrontar un debate una vez que la Unión Europea ha alcanzado un pacto migratorio. Si la solidaridad se ha planteado a nivel europeo, se tendrá que dar a nivel estatal, ha indicado Pedro Sánchez para defender la cesión de determinadas competencias de inmigración a Cataluña, pero solo las que recoge el Estatuto de Autonomía como la integración. Pedro Sánchez además en otro de sus habituales cambios de opinión, rechaza ahora la etiqueta de xenófobo para Junts, y blanquea al partido de Putemón carificándolo de solidario incluso más que comunidades del PP. Cataluña, dentro de lo ha representado la solidaridad interterritorial en acoger inmigrantes, tiene una forma muy diferente de actuar a otras comunidades. Ha expresado el presidente del gobierno, recordando que aunque ahora la Generalitat sea de ERC, antes también gobernó Junts. Pedro Sánchez ha continuado su argumento de blanqueo a Junts señalado que escuche al secretario general de Junts, Jordi Turun. Decir que no son un partido xenófobo, añadiendo que en la política española quien ha incorporado a un partido xenófobo es PP con la ultraderecha de Vox. Sánchez olvida por tanto lo que él mismo opinaba de Quintorra o los discursos supremacistas que muchas veces defienden dirigentes de Junts.